Empieza aquí Yo voy a ponerla No, vamos a ir a ver y vamos a ponerla Si trae la coma, trae la ¿Para qué? Hay que volar a la rama Bueno, esta es la prueba Yo voy a ponerla Depression Tmmm ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? esta es el panal que pica esta es la prueba que vas a pasar para que miren ustedes y saludado a un suscriptor a don jaime hasta nueva york aquí les va a mostrar que esto no tenemos valor para que mí para agarrar panales ya van a ver el cómo agarran los panales los duermen que los duermen si porque hasta los malvadoreños tienen miedo que vienen a trabajar aquí un panal pero nosotros los malvadoreños tenemos más valor que ellos dejan la bola rodeada yo los agarro y si yo lo agarro no lo agarras como no pero y como te pican vos que no te pican o que no me pican espérate que yo he pusido por agarrar panales pero que me pique yo no tengo miedo no tienes miedo no ya vas a ver pero lo que me quieres decir ya has pusido por agarrar panales si ya ha ganado acostumbrado ah te acostumbrado si ya estoy acostumbrado no se tiene que te pican no no siento las picaduras y el panático lo bajará no no yo quiero que lo vayan lo vayan lo vayan y lo vayan sacando despacito y lo voy a ir poniendo aquí abajo no lo voy a llevar lo voy a arrancar ajá y lo voy a llevar este despacito así como vos dijiste pero si querés lo deshago aquí no no es que la prueba es que es que es la prueba el problema de la prueba es que vos lo vas a agarrar lo vas a agarrar lo vas a retroceder un poquito y lo vas a bajar y aquí vas y aquí vas vas a ver miren aquí tengo el canal ah si va ah ah las de la prueba va el boy ah me decimos no pero va vos tiene que va a demostrar si que de verdad agarrar panales vamos a ver porque bueno saluditos también a todos los suscriptores del mundo entero que van a ver este video de toño cabul agarrando un panal él no ocupa nada él él es así nomás dice que él está acostumbrado a agarrar panales y a él no le tiene miedo a la picadura dice entonces vamos a ver el resultado de él porque él es así de criado dice él no tiene miedo a picaduras ni nada dice entonces yo si tengo miedo porque o sea duele va pero él dice que no siente dice él dice que está acostumbrado porque él no anda rodeando panales ni nada arriba porque en áfrica hay colmenas que suben una gente sin máscara pero el animal no tiene chuzo estos diablos si tienen chuzo tienen chuzo vamos a ver vamos a ver la prueba vamos a ver la prueba vamos a ver la prueba despacito ahí me dicen dale 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 vamos a ver la prueba espérate te voy a quitar esto te voy a quitar esto te voy a quitar esto ahí te vamos a quitar esto no hombre ve dale las fotos vaya Toño continúa no hombre lo van a quitar a él vaya vaya dile ahí va Toñito Cabul con la prueba la nuna esta prueba es cosa seria despacito despacito cabal hay atrás debemos tener mira los cachos mira un hombre y eso qué diablos es mira cómo te miras ya te queda la cabeza de vaca y los cachos no eso significa algo malo vamos a ver pero nosotros somos más malos vamos a ver despacito 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 un proceso despacio 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 este animal la muerden en la cara si muerden despacio Toñito despacio 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 no la vayas a apretar no la vayas a apretar despacio no la vayas a apretar despacio no la vayas a apretar despacio no te arquear aquí no te arquear aquí ei Toño no te arquear aquí ei y ahora te vas a comer así as y no te pico ni una, no te pico ni una, es que me va a picar, hasta los dios no te conviencen, no te pico ni una, pero no tienen, me has convencido, si, no, pero vas a algo a saber, porque mira, ve como están, no, no sé, no sé nada, pero el trabajo, ya lo sé, ah, que es lo que sepas, pues, el video, trabajo en el campo, con machete, y allá los panales, hay unos modos que salen corriendo, y yo, este, no, hombre, yo te me toca, yo me toca volar los matos, yo, donde hay panales, y ellos no, no lo cortan, pero es que voy a saber, algo, no, pero que voy a saber, no, pero que voy a saber, y como has agarrado ese pan, no, 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 el trabajo que puedo, por eso, pero, vos, me has dejado, porque como agarraste ese panal, y sin picarte y te comiste hasta los dios, hombre, no, es que, algunos, es que yo, en el campo ya estoy entrenado, y yo, nos modos, a la entienda, me digan, ay, tu panal, no vayas allí, como no le, yo paso allí, y el patrón más me paga, yo, pues, porque yo me he convencido eso es el bota el bota el como como te quiero decir el no pero es que algo le dijiste porque una vez de pico no ni una ni una el que no voy a dejar algo no nada pero te diga vulva pero tal vez puede ser famoso si es pero como ahora miren ahí tiene el panal y miren y miren nada de la cabeza de vaca vamos a ver y como con los cachos puestos ahí y para para alguien especial paraguay a todas las que me conocen un saludo allí que se porten bien y que se cuide él come panales no y él come panales yo eso me llega saluditos